Hola amigos de YouTube, veremos cómo instalar una puerta corrediza o de granja, o llamada en inglés, barn door. Vamos. En el recuadro inferior izquierdo apreciamos el resultado final de la puerta que se instalará en esta abertura entre una habitación y un baño. Las dimensiones de la entrada es muy alta, por lo tanto tendré que modificarla primero de acuerdo al tamaño de la puerta. En tres breves minutos les explicaré esta reforma. Con maderos de 2x4 hago una estructura para reducir la altura de la entrada. La estructura la acomodo en la parte superior asegurándola contra los costados y parte superior de la pared. Ahora mido y corto el panel de yeso de acuerdo a las dimensiones de la estructura. Medidas correspondientes a los laterales y parte baja del armazón de madera. Los aseguro con tornillos más cortos, tornillos de 1 pulgada de largo. Para mi sorpresa, la pared es más ancha de lo normal. Para que quedara a nivel, tuve que adicionar otro pedazo de panel de yeso en cada lado. En las uniones o intersecciones podemos usar cinta de papel, pero les recomiendo la cinta de fibra que es más fácil y rápida de colocar, ya que esta tiene adhesivo propio. Yo mezclé en agua este tipo de compound, que viene en polvo y seca en 10 minutos, pero también pueden usar el que viene en crema. Lo aplico en los bordes inferiores para colocar los esquineros metálicos con terminación en curva. Igualmente, aplico compound en las uniones y tornillos. Estando seco, lo afino con una esponja y lo texturizo. Al final de este video les dejo unos links de diferentes técnicas para texturizar. Bien, ahora si, a lo que venimos. Dentro de las partes para el sistema de esta puerta, vienen dos rieles largos de hierro rígidos y fuertes. Los ensamblo en el piso para saber que tan largo es. Y cortar una madera que tenga el mismo largo. Puede ser de 4 pulgadas de alta por una pulgada de grosor. Antes de instalar esta madera en la parte superior de la pared, instalaremos los rodillos colgantes en la parte de arriba de la puerta. Para saber exactamente a qué altura colocarlas, sobreponemos temporalmente en conjunto esta ruedita antisaltos con un riel de hierro y el rodillo colgante. Todas estas partes que queden pegadas unas con las otras. Marcamos tras la base inferior del rodillo colgante. A esta marca le descontamos un cuarto de pulgada. Una vez instalado el rodillo colgante, la ruedita antisaltos queda separada un cuarto de pulgada con respecto al riel de hierro. Transversalmente había trazado una línea con mi escuadra. Esta me sirve de guía para saber en dónde hacer los agujeros. Ahora abro el agujero inferior del ancho correspondiente del tornillo. Verifico que el tornillo atraviese sin problema. Siendo así, cruzo el tornillo con una arandela y por el otro lado, ajusto la tuerca decorativa con otra arandela. Usando como guía el otro agujero del rodillo colgante, abro el segundo orificio. De esta forma podremos abrir el agujero guía arriba sin equivocarnos. Lo hacen así y no tendrán problema de que los agujeros queden separados por error, por tratar de hacerlos al mismo tiempo. Ahora con un par de pinzas o llaves, ajustamos las tuercas. Tengan mucho cuidado para no pelarlas. Estando lista por un lado, invertimos la puerta para instalar el segundo rodillo colgante. En este caso, solo tomamos la medida del borde de la puerta hasta la base del rodillo colgante que habíamos instalado. La pasamos y marcamos en el otro lado. Marcamos la línea transversal y procedemos a instalar el rodillo colgante de la misma forma que el primer. Vamos a ubicar la altura de la madera y el riel. Coloque la puerta en posición vertical. Miro que distancia hay desde el borde inferior de la puerta hasta la parte baja de la rueda colgante. Esta misma medida la tomo desde el piso hasta la altura que dé en la pared y marcamos. A esta marca le descuento una pulgada, esto debido a la altura del riel. Con la ayuda de un nivel, trazo una línea de lado a lado, lo que corresponde al largo del riel. Con un detector de madera, busco los maderos tras la pared y marco con lápiz cada posición. El madero que inicialmente cortamos del mismo largo del riel, promedio su mitad y lo marco. Lo posiciono, que coincida la marca del medio de la madera con la marca de la pared. Las marcas que hicimos en cada posición de cada madero tras la pared, la pasamos a la madera. Temporalmente bajo la madera y en cada marca ubico la escuadra para trazar una línea vertical. Con una barrena del ancho de los tornillos, hacemos dos agujeros en cada línea. Ahora será más fácil instalar la madera. La volvemos a colocar e instalo los tornillos de 4 o 5 pulgadas de largo. Recomiendo que este trabajo lo hagan con alguien, así les será más fácil. Para esconder las cabezas de los tornillos yo aplico silicón blanco. Este no es aceitoso, al secar es fácil de pintar. Pero también pueden usar masilla profesional para madera. Siempre pinten la madera y la pared antes de instalar el riel. A continuación lo que hago es marcar sobre el madero la posición del primer agujero del riel. Medida tomada desde el borde hasta el agujero. Antes de instalar el riel, es primordial colocar primero el tope para la puerta. En este caso, el del lado izquierdo, que es el lado donde el riel va pegado hacia la pared del costado. De la siguiente forma colocamos el tornillo para el riel. El tornillo acompañado con su arandela atravesando el agujero del riel, luego el separador de plástico, la base del separador mirando hacia afuera. Lo ensamblamos atornillando contra la madera. Por ahora, que no quede tan ajustado. Marcamos la ubicación del segundo agujero y con el medidor promediamos la mitad. Hacemos el agujero y aseguramos el segundo tornillo con sus partes. El tercer agujero lo hacemos directamente con el riel puesto. En la unión de los dos rieles, hacemos el agujero y colocamos el tornillo sin apretarlo, dejando una separación para encajar el segundo riel. Acá podemos utilizar un nivel para saber a qué altura marcar el segundo agujero. Hacemos el orificio y ajustamos los tornillos. Para los últimos agujeros, simplemente perforamos la madera y colocamos los tornillos. Todo que quede bien ajustado. Colgamos la puerta sobre el riel y nos aseguramos que se deslice suavemente y con el pequeño espacio bajo la puerta. El tope que habíamos colocado lo ajustamos en la posición deseada, probando que la puerta cubra el borde izquierdo de la entrada. Ya en su posición aseguramos los tornillos. Este tope se asegura con llaves Allen. En la parte derecha del riel aseguramos el otro tope para puertas. Si uno empuja la puerta con demasiada fuerza puede saltar sobre el tope y salir del riel. Para evitar esto, colocamos estas ruedas anti salto que impiden que la puerta se descarrile o salga del riel. Este tiene un pequeño agujero hacia un costado y la atornillamos un poco hacia un lado, no en el medio. Acá vemos que al tratar de sacar la puerta, la rueda golpea contra el riel impidiendo que salga la puerta. Si aflojamos un poco el tornillo y giramos la rueda, la puerta sale fácilmente. Al otro lado, colocamos la otra rueda anti saltos. La instalación de la maneja es algo al gusto de cada uno. La instalación de la guía en T. Sobre piso de madera, laminado o losa es fácil de instalar, pero cuando hay alfombra, se hunde al atornillarla por causa de la espuma bajo la alfombra. La solución acá fue levantar la alfombra por un lado y colocar un pedazo de madera para ganar un poco de altura. Instalo la guía sobre el área donde está la madera. Claro, me tocó utilizar tornillos más largos para que atravesara el ancho de la alfombra con la madera y el piso. Por último, si ustedes quieren, pueden instalar un seguro en la parte trasera de la puerta. Acá se hizo por ser un baño. ¡Listo! Amigos, terminamos la instalación 100%. ¡Gracias! ¡Gracias! !!! Los invito para que se suscriban a mi canal de Youtube. Activen la campana para que te den aviso de nuevos tutoriales. Y si te gusto mi video, clic a la mano con el dedo gordo hacia arriba. Nos vemos en el siguiente tutorial.